y bien el método número uno es camaro para este método es necesario que ustedes hayan tomado su fotografía en formato raw y bien vamos al explorador encontramos el formato raw y le hacemos doble clic para abrirlo en photoshop en este caso la fotografía que quiere editar tiene una aberración cromática bastante obvia para eso vamos a ampliarla y vamos a ver en dónde está la aberración cromática si vemos aquí la aberración cromática es bastante fuerte entonces para eliminarla dentro de camaro existe una opción que se llama corrección de lente que es este icono de acá damos clic ahí y hasta abajo encontramos la opción de remover aberración cromática si seleccionamos esta opción el photoshop automáticamente elimina la aberración vemos que efectivamente funciona esto es antes y después una vez seleccionado esta opción podemos dar abrir imagen y photoshop abrirá este archivo ya sin la aberración cromática entonces ya está abierto vamos a checar efectivamente la aberración cromática ha desaparecido el método 2 es desvanecer y color para eso ya tengo abierto en photoshop la imagen que quiero editar nos acercamos y aquí está la aberración cromática el primer paso es duplicar nuestra capa de fondo para eso nos aseguramos que esta capa de fondo esté seleccionada hacemos clic en ella después nos vamos a capa al menú de capa y duplicar capa este menú me permite cambiar o asignarle un nuevo nombre a la capa yo lo voy a dejar como default le doy ok y se duplica la capa el siguiente paso número 2 es cambiar de modo normal a nuevo color el tercer paso es ir al menú de filtros desvanecer y desvanecer gaunceado aquí tenemos que asignar un número de píxeles este número de píxeles dependerá del tamaño de su imagen y qué tan fuerte es la aberración cromática en la imagen que quieren editar entonces vemos que entre más bajo número de píxeles la aberración cromática sigue presente entre más vamos aumentando el número de píxeles la aberración cromática es menos evidente y así podemos modificar nuestro número de píxeles hasta que estemos contentos con el resultado esto dependerá de como ya dije del tamaño de su imagen y de qué tan fuerte sea la aberración cromática la desventaja de este método es que afecta a todo a toda la fotografía entonces por ejemplo si dejamos un valor bastante exagerado si lo de vista previa excelentes y pongamos atención en esta parte y cuando aplicó la el efecto de desvanecer vemos que afecta el color de la fotografía entonces tengo que poner un valor donde más o menos en mi caso 30 creo que ahí está bastante bien le doy ok pero ya vimos que afecta a toda la imagen es por eso que necesitamos hacer una máscara negra entonces nos aseguramos que esté seleccionada nuestra copia del fondo presionamos alt y el icono de máscara esto nos genera una máscara negra después para que solamente sea afectada esta zona tenemos que pintar con nuestro pincel de color blanco entonces seleccionamos el pincel nos aseguramos de que esté en color blanco y ajustamos el tamaño del pincel para que afecte para pintar sobre las áreas que queremos que se le parezca la versión cromática y bueno así sucesivamente en todas las áreas en donde sea necesario entonces si nos vamos si hacemos invisible 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 es la capa donde hicimos los cambios y vemos que efectivamente la agarración cromática desaparece el método 3 es clonar color y tenemos que ver nuestra imagen en photoshop nos acercamos al área donde existe la agarración cromática y el primer paso es crear una nueva capa hacemos clic en este icono y se crea una nueva capa el paso número 2 es cambiar el modo normal al modo color y el tercer paso es seleccionamos esta herramienta que está de acá hacemos clic hay dos opciones nosotros necesitamos la primera es clonar esa herramienta tenemos que tomar una muestra del color que queremos clonar por eso tenemos que estar seguros que estamos seleccionados seleccionamos la capa del fondo presionamos alt y con y con el clic izquierdo del ratón tomamos una muestra después para comenzar a eliminar la versión cromática tenemos que volver a seleccionar la nueva capa y comenzamos a quitar la versión cromática a quitar la versión cromática es importante que la muestra la tomen en el fondo y la herramienta de clonado se utilice en la nueva capa porque si seleccionan el fondo en la herramienta de clonar oprimimos alt y clic izquierdo y comenzamos a pintar en el fondo él va a clonar esa parte en la capa del fondo que es no queremos eso entonces les hacemos esa acción entonces seleccionamos el fondo alt nos tomamos muestra y tenemos que irnos a la capa nueva y así solamente va a hacer efecto en esa parte en esta parte donde existen otros tonos diferentes a estos porque aquí vemos un tono más clave aquí un tono más oscuro tenemos que irnos a la capa de fondo seleccionar una nueva muestra que es con alt clic izquierdo cambiamos a la capa nueva y comenzamos a poner ese color otra vez tenemos que ir a capa muestra nuevo capa nueva y así sucesivamente por ejemplo acá seleccionamos el fondo para acumular una nueva muestra hacemos alt clic izquierdo el ratón seleccionamos la nueva capa y seguimos pintando seguimos clonando y bueno efectivamente se quita la agarración cromática es antes después antes después el método número 4 es corrección de lente tenemos nuestra imagen abierta en photoshop nos acercamos al área donde está la operación cromática y vamos a duplicar nuestro fondo seleccionamos nuestro fondo vamos al menú capa duplicar capa voy a dejar el nombre de capa que me sugiere photoshop le doy ok y se duplicó la capa después me voy al menú de filtros y aquí está la opción de corrección de lente le doy clic y tenemos que seleccionar la pestaña de personalizar y aquí nos abre la opción de aberración cromática la aberración cromática puede ser de tres diferentes tonos y aquí están sus diferentes opciones voy a sacar la imagen y en este caso la aberración cromática es de tono azul y que es la tercera opción entonces tenemos que mover nuestro valor hacia el lado azul y vemos que se va eliminando poco a poco la aberración y bueno, tenemos que elegir un valor que dependiendo de la imagen va a eliminar esa versión cromática yo con esto estoy contento doy ok y vamos a ver el antes y el después el después el antes y el después pero vemos que también influye o afecta otra parte de la fotografía es por eso que tengo que usar una máscara negra entonces selecciono la capa donde necesito los cambios presiono Alt y el ítomo de máscara y nos queda una máscara negra después seleccionamos nuestro pincel nos aseguramos que se ve color blanco y comenzamos a pintar solamente en las áreas donde queremos que tenga efecto el filtro y bueno también elimina el lavarse cromática antes y después antes después antes y después y bien el método número 5 es de saturar una vez más tengo abierta mi imagen en Photoshop acercamos para ver con más detalle el área donde existe la aberración cromática y necesito crear una nueva capa de ajustes para eso tengo que elegir este icono de acá le doy click y seleccionar Hue Saturación una vez abierto el menú tengo que seccionar la manita y tengo que tomar una muestra de la aberración cromática le doy click ahí y nos abre nos muestra en qué rango de colores está presente la aberración cromática y tenemos que jugar con los valores de saturación entonces si aumentamos la saturación vemos que ese tono de colores no solamente están presentes en el área en donde quiero eliminar la aberración cromática sino este rango de colores también están presentes dentro de la fotografía eso es algo que tengo que tener muy en cuenta porque al momento en que comencé a desaturar voy eliminando la aberración cromática pero ya vi que este rango de colores también existe dentro de la fotografía esto quiere decir que modificando el valor de la saturación no solamente influyo en esta parte de la fotografía sino también en otras partes de la fotografía así que bueno, no se llama nada más de ella entonces lo hacemos zoom out y vemos que está presente en todas estas áreas de acá entonces hacemos cero nos acercamos y vemos que en algunas partes aún existe la aberración cromática esto se puede eliminar jugando con los valores de estas dos rayitas y de esta y de esta porque podemos ampliar o redesubir el rango si lo reducimos vemos que la aberración cromática sigue presente entonces tenemos que ampliar el rango hasta cierto valor que dependerá de su imagen y de que tan fuerte se adaptaba la aberración cromática se eliminó bueno, yo estoy contento con eso entonces tengo que regresarme a mis capas y ya vi que no solamente se trata de esta área sino otras partes de la fotografía para eso tengo que cambiar la máscara blanca a una máscara negra entonces me aseguro que está seleccionada la máscara blanca le doy clic y tengo que apachurrar control y y eso me invierte la máscara ahora para que solamente estos cambios tengan efecto en esta área tengo que usar el pincel y estar seguro que está en color blanco ajustamos el tamaño de acuerdo a nuestras necesidades y comenzamos a pintar ahora veamos el antes y el después es el antes después antes y después bueno, esos son los 5 métodos que conozco para eliminar la versión cromática en Photoshop espero que ya les haya gustado les haya utilidad cualquier duda o pregunta escriban en sus comentarios hasta luego